Seguimos en Conexión B Análisis Entrevista. Es hora de ir a la reflexión de nosotros mismos en la cita con el doctor Javier Callasto y especialista en ciencias humanas. Javier, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, agradeciendo la posibilidad que me das para participar en tu programa. Hoy vamos a seguir trabajando el tema de los apegos o el apego en general. Y respondiendo a unas de las preguntas que me han hecho, pues voy a utilizar el programa de hoy para hablar del apego y sus consecuencias negativas. Y la próxima semana hablaré del apego y sus consecuencias positivas. Pues esas dos han sido preguntas que han llegado a mi WhatsApp y que me gustaría poder responder y así orientar en lo posible a aquellas personas que demandan este tipo de información. Si bien el apego seguro es fundamental para el desarrollo emocional y social saludable, las experiencias de apego negativas o disfuncionales pueden tener consecuencias negativas en varios aspectos de la vida de una persona. Y aquí algunas de las posibles consecuencias negativas. Y aquí algunas de las posibles consecuencias negativas del apego inseguro. Ojalá nos sirvan para introspección y también revisión de nuestras actitudes, de nuestros actos, de nuestra forma de ser. La primera consecuencia es una dificultad en las relaciones interpersonales. Las personas que han experimentado un apego inseguro en la infancia pueden tener dificultades para establecer y mantener relaciones íntimas y satisfactorias. Una vez han alcanzado la edad adulta. Pues pueden tener dificultades para confiar en los demás, dificultades para expresar sus emociones de una manera saludable y dificultades para establecer límites adecuados en las relaciones. Otra de las consecuencias son los problemas de autoestima y el bajo autoconcepto. Un apego inseguro puede provocar que la autoestima se encuentre por los suelos, socavando la autoestima, así como el autoconcepto de la persona. Pueden internalizar creencias negativas sobre sí mismos y cuestionar su valía personal, así como su capacidad para ser amados y valorados por los demás. Genera también dificultades emocionales. Personas con el apego inseguro pueden experimentar dificultades para regular sus emociones y para manejar su estrés de forma efectiva. Son más propensas a experimentar ansiedad, depresión, ira y otros problemas de salud mental, como resultado de una falta de apoyo emocional y seguridad. También se pueden dar comportamientos de apego desadaptativo. En algunos casos las personas con un apego inseguro pueden desarrollar comportamientos de apego desadaptativos. Como la dependencia excesiva de los demás, la evitación emocional, la búsqueda constante de aprobación y de validación externa. Es interesante analizar estos aspectos de este apego desadaptativo, pues son muchas personas que lo padecen, afectándoles a su integridad, a su toma de decisiones y a su vida en autonomía personal. Otra de las consecuencias es el impacto en el bienestar físico, pues un estrés crónico asociado a un apego inseguro puede tener un impacto negativo en el bienestar físico de la persona. Se ha demostrado que el estrés crónico está relacionado con una serie de problemas de salud, con enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos, trastornos del sueño y su presión del sistema inmunológico. Y esto me recuerda al cuadro de salud de mi hijo. En cuanto al ciclo intergeneracional del apego inseguro, podemos decir que existe evidencia de que los patrones de apego tienden a repetirse de una generación a otra. Las personas que han experimentado un apego inseguro en la infancia pueden tener dificultades para proporcionar un ambiente de cuidado seguro y afectuoso para sus propios hijos, lo cual perpetúa el ciclo del apego negativo. Es importante tener en cuenta que el impacto de un apego inseguro varía de una persona a otra y puede ser mitigado con otros factores protectores, como es el apoyo social, la terapia, la intervención temprana, reconocer y abordar las dificultades relacionadas con el apego inseguro, reconocer y abordar las dificultades relacionadas con el apego inseguro, digo, puede ser un paso importante hacia el crecimiento personal y el bienestar emocional. Reconocer y abordar las dificultades, asumir nuestra condición, reconocer nuestros problemas. Además, ello es el principio de un caminar que nos puede llevar a una mejora de nuestra salud mental y a una mejora de nuestras relaciones sociales y sobre todo una mejora con nosotros mismos, donde podemos sentirnos mucho más satisfechos de quienes somos, de lo que buscamos, de lo que queremos hacer e incluso de lo que hasta ahora hemos hecho. Gracias. Mi nombre es Javier Ayastui, 22-92-52-59, el número de mi celular, javieray.hotmail.com, mi correo electrónico, citas con el doctor en Facebook. Si algo necesitan, si algo buscan, aquí estoy. Muchas gracias, Jorge. Seguimos en colaboración y nos vemos en el próximo programa. Bonito fin de semana y mejor, feliz próxima semana. Y el día de hoy, feliz Día de las Madres. Hasta la semana que viene. Muchas gracias al doctor Javier Ayastui, especialista en ciencias humanas, haciendo la reflexión de nosotros mismos. Nos vamos al corte, regresamos.